Uno de los últimos guerrilleros se ha encontrado con el creador de los antihéroes de las películas Salvador, Latún o Nacido el 4 de Julio. Los dos conocen la fuerza de una cámara. El director Oliver Stone se ha colocado con dificultad el pasamontañas y Marcos se lo ha llevado a la selva. Allí le ha contado como el cerco militar que sufren los zapatistas se va achicando y puede derivar en una nueva ofensiva armada. Cuenta con la aprobación del gobierno norteamericano y con la asesoría de militares norteamericanos que han sido vistos por nosotros. Stone ha contestado diciendo que el gobierno americano puede hacer tanto con pocas palabras para que el gobierno mexicano le dé un respiro a Chiapas. Si no lo hace, dice el cineasta que volverá una y otra vez. En la noche de los Oscars, Marcos le regaló su pipa a Oliver Stone. Quizás la creación de un mito y la presencia internacional pueda evitar la guerra.